¿Estás pensando cómo realizar los copies para tu chatbot, cómo mejorarlos quizás o simplemente evitar ponerte a escribirlos? Te tengo una excelente noticia porque ManyChat hace algún tiempo, vas para acá, ha incluido la inteligencia artificial para la creación de copies dentro del chatbot. Esta herramienta te ayuda a crear los diferentes copies con algunas instrucciones que tú le des y si bien puede ser que no te dé los mensajes terminados, por lo menos te va a dar una idea de lo que puedes utilizar y vas a evitar, por ejemplo, el síndrome de la hoja en blanco. Así que vamos a ir allá, pero primero quiero presentarme. Mi nombre es Álvaro Patiño, soy experto en chat marketing certificado por ManyChat. En este canal siempre vas a encontrar tutoriales que te van a ayudar a sacarle más provecho a los chatbots y a la automatización para crecer tu negocio. Y ahora sí, no haciendo más, vamos a la pantalla. Ok, a mí siempre me gusta iniciar desde acá, el tablero de cero, porque pues todos, si estamos empezando en ManyChat, pues no sabes desde dónde empezó. Entonces esto es desde la casita, desde el hub. Voy a automation, automatización, que se crean los flujos, se le llamaba antes, hoy en día, la automatización. Y a propósito, ManyChat hace poco hizo una actualización de la interfaz, de pronto si hay cosas que no, no es que antes estaban por ahí visibles, ahora no sabes, entonces estamos, de nuevo, escriben, hacemos un video y modificamos ese video para que busca, para que esté como, está estructurado de ManyChat, ¿no? Entonces, en este caso, tú puedes crear desde acá una automatización, o, si son muchas cosas, ahí pueden quedar carpeta, ¿no? Puedes poner un folder y empieza a crear carpetas y guarda todos los puntos dentro de carpeta. En este caso, yo tengo una que se llama test, y voy a crear una nueva automatización, ahora sí, acá dentro de Tesla. Entonces acá me crea, me crea una opción para un iniciador y me crea un flujo, ¿no? Entonces acá, en este caso, lo voy a hacer para Messenger, para todos los canales, casi es muy similar, pero, bueno, Messenger es un canal que se usa bastante, ¿no? Igual, te va a funcionar para eso. Entonces, tengo acá un flujo, un inicio de un flujo, que yo podría escribir, ¿no? O tener pegado en una hoja de texto, ya simplemente pegarlo acá, hola, ¿cómo estás? En una producción, bueno, lo que sea. Ahora lo escribo acá, lo guardo y eso es un flujo. Pero, ahora con ayuda de la inteligencia artificial, si no fui tan bueno para el copy, no me gugo, o sea, no me... Quiero dejarme ayudar con esto. Pues, aquí hay una opción ahora abajo, como todo. Igual, si podría agregarle un texto y volver abajo y... O sea, la siguiente parte dejar cre 속áticas artificial de la... Pero vamos a hacer desde cero el continuo de inteligencia artificial artificial. Entonces dice, me preguntar a la guía. Puedo ver un ejemplo a ahi... Y acá, arriba me dice, eh... Acerca de que es el texto, ¿no? Acerca del que es el texto. Esto. podría decir por ejemplo de decirle que el texto que dice en qué idioma va a ser el output, el output es en qué idioma te va a entregar la respuesta no sabes que las inteligencia artificiales son tan buenas que a veces puedes hablar en español te voy a responder en inglés o contrario, pero entonces acá arriba por ejemplo independientemente de que somos los que hablan en inglés no puedo poner esto en español porque me expliquen en español y lo otro que hay que configurar es el top, pero ya ahorita vamos a ir a eso entonces lo primero le voy a decir, oferta de navidad está cerca de navidad, pues oferta de navidad y yo le puedo entregar un poquito de contexto en el promo nuestra tienda ofrece calzado hecho de materiales biodegradables biodegradables y estamos haciendo una oferta en la que damos el 20% de descuento a clientes que compren por mes listo, vamos a dejarla ahí, a ver, después de hecho la voy a quitar aquí arriba la oferta de navidad, entonces esta es como la explicación que le estoy entregando al bot una oferta de navidad, voy a poner de para esta navidad listo, en la que damos listo, entonces aquí me dice cuál va a ser el tono, entonces ya vemos lo del tono va a decir amigable, es amigable, hay profesional, hay informativo, hay humor con humor, entonces amigable, que si en español, si en español por favor tiene tres idiomas y le doy genera, entonces acá el va a ir y ahí lo tiene, me genera tres opciones de esas tres opciones hay una más corta, otras son más largas, si por ejemplo dice hola he estado buscando calzado ecológico de gran calidad, tenemos un producto especial para ti esta navidad obten un 20% de descuento por el próximo compra por mes, no pierdas esta oportunidad de caer al planeta y lucir a la moda, yo puedo tomar este si quisiera o quizá leo uno esto me parece mejor, veo que lo podría editar y lo podría arreglar no lo puedo tampoco, depender totalmente de la inteligencia artificial pero yo digo, bueno, perfecto, es amigable, regeneremoslo, le vamos a ponerle a, bueno, bueno, regenerales, volver a generar, y no tengo otras opciones ya quizás más largas y todo, pero voy a cambiar acá, digo, no, esperate, generame ahora uno que sea con humor hay que hacer, pues, con humor, y, bueno, espero que no hay que cierrar acá si no hay que cierrar acá, volverle a dar inteligencia artificial, en este caso, no, en este caso no hay que repetir un segundo porque yo escribo, y estoy de vuelta, de hecho, arreglé un poquito el problema le agregué que me tiene que hacer una llamada a la acción, entre más específico sea lo que está buscando y tal vez tu miras, bueno, si no voy a escribir el mensaje para ponerle a escribir todo bueno, hay veces uno, pues, como que, para escribir de manera persuasiva y todo, como que no sabe exactamente qué escribir, tiene la hoja en blanco, pero sí, como que tiene las instrucciones que las puede tener en una hoja, que se las pase, que se las pase, entonces, las pone acá y habíamos dicho que, bueno, que en este caso vamos a usar humo, con humor no, entonces, le voy a cambiar a humor, y le voy a decir, antes que estudiar esto, pues, vamos a cambiar el tono en español, tal como lo dijimos, y le damos generar estamos generando y me generó, de nuevo, de tu opción dice, hola sabes, como en nuestra tienda tenemos calzado ecológico y sostenible para esta navidad tenemos que consentirte con un descuento y dice, te esperamos con los zapatos, para no pierdas esta oportunidad única haz clic en el botón de abajo y compra directamente en Messenger está haciendo este llamado a la acción, porque acá le dije, el llamado a la acción es hacer clic en el botón de abajo de la imagen para hacer su compra directamente en Messenger, ¿no? entonces, él ya sabe que debe poner, por eso, él debería, no pierdas esta oportunidad que es el botón que va a comprar si ves, ahora sabes que en nuestro tienda tenemos calzado ecológico además tenemos una forma especial de navidad para mí bueno, esto para él es humoroso, ¿no? o con humor podría cambiarle si no me gusta decirle, no, esperarlo, amigable lo informativo, informativo es como más tipo cuadriculado, llamándolo así entonces, por ejemplo, digamos, lo más informativo sí, con un tono más profesional, más, digamos, más estructurado menos suelto entonces, bueno, se le genera y le dice, hola, ¿sabías que en nuestra tienda tenemos calzado de material bioregable? si tú te pones a leer estos mensajes aquí, por ejemplo, está súper simple ahora, ¿sabías que en nuestra tienda ofrecemos calzado ecológico y bioregable? y no te escribo más y eso, ¿qué? acá le ha dicho que llamaba a la acción y todo acá dice, haz clic en el botón de abajo pero, si comparas con estos tipos de mensajes vas a ver que estés mucho más cuadriculado entonces, ahí ya tú juegas con esto y vas sacando tu mensaje, ¿no? si, por ejemplo, ya lo generé, ahora me gustó esto le digo, aplica y listo, me lo puso directamente ahí ahora yo lo quiero editar digo, no, me gustaba tu compra su compra, su compra lo que yo quiera cambiarle acá luego puedo crear otro lo mismo que otro bloque dentro del bloque y otro se pueden poner tiempos un video, de hecho, tengo todavía un video en nuestro como crear trucos y nuestro pobreza y bueno, ya está, ¿no? además, si tengo que agregar campos personalizados hola, nombre first name nombre, primer nombre sabías que tal aquí está el botón para comprar entonces, compro ahora esto es una joda de mágica por ejemplo entonces por ejemplo entonces debe ser una de estas tipo cart entonces aquí, compro ahora compra ahora en el caso de que fuera vender ahí directamente hasta aquí este video te agradezco mucho por haber llegado hasta acá espero que haya quedado todo claro con este tutorial si te queda alguna duda por favor escríbelo acá abajo si te gustó el video colabórame con un like porque esto hace que lo puedan ver o sea que youtube lo muestre más porque considere que es un contenido de relevancia y pueda llegar a más personas también te voy a dejar acá abajo un formulario en el que puedes sugerirme nuevos temas cosas que quieras que se traten en un tutorial y las más votadas por supuesto las voy a estar considerando para próximos tutoriales al igual acá abajo voy a dejar un enlace en el que puedes por ejemplo ir a messenger y ahí te va a guiar mi chatbot por los principales tutoriales dependiendo en el nivel en el que estés puede ser básico, medio avanzado y gracias a esta cronología de tutoriales puedes mejorar mucho tu chatbot sin tener que estar buscando acá en youtube entre la cantidad de tutoriales que se presentan también si ya requieres algo más avanzado quieres de pronto ver la posibilidad de trabajar conmigo acá abajo voy a dejar un formulario en el que puedes llenar tus datos y con gusto te estaremos contactando para hacer una sesión por sub sesión de onboard en la que vamos a ver un poco más profundo qué es lo que estás buscando y ver si te podemos ayudar no siendo más no olvides que te hablo Álvaro Patiño nos vemos en la próxima oportunidad